Bueno doña Natalí, lo prometí es deuda, que no, que de pronto sí y que sí, 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 en comida, prohibidos y no prohibidos. Sí, ok, y vamos a hacer la lasaña de berenjena que es muy no fat no fit y vamos a garantizar aquí que sea un sabor espectacular para que no sintamos que nos estamos castigando. Ok. Entonces, tenemos las berenjenas previamente blanqueadas o desangradas para que pierdan esa acidez, las pusimos con agua en láminas, con agua y sal, ok. ¿Y cuánto tiempo se dejará en agua y sal? 15 minutos, 20 minutos. Listo, perfecto. Listo. Luego las enjuagas y las enjuagamos y las sellamos con ajito picado, ya aquí las tenemos listicas para que queden crocantes y la berenjena nos va a reemplazar la pasta de la lasaña, que es harina. Cierto. Y bueno, entonces vamos a empezar a emplatar de una vez porque pues el tiempo es solo. Ustedes tienen las berenjenas, tienes pollo, pechuga de pollo, sí, porque la proteína pues no nos puede faltar a las mujeres no fat no fit. Entonces, ya pusimos una capita de berenjena, vamos a poner otra de pollito. En lo que te has dado cuenta, digamos, estudiando y demás, ¿qué definitivamente eliminaste del todo de tu dieta? Ok. Los alimentos no negociables para mí son, primero, las gaseosas. Sí. Ningún tipo de gaseosas, así sea light, no están dentro de mi vida, no existen, ¿cierto? Y eso ya me garantiza una pérdida grande de peso. Sí. Segundo, la leche entera. La leche entera, una sola bolsa de leche, tiene cuatro cuartos de mantequilla. Entonces, imagínate cuántas calorías te estás comiendo. Pura grasa. Demasiada grasa. Entonces, ¿qué leche tomas? Leche de coco o leche descremada. Tiene que ser que no tenga crema, pero la leche de coco, hay muchas opciones en el mercado, espectacular. Buenísimo. Y el aceite de coco también. Hoy en día, todo lo que sea derivado del coco. Todo lo del coco es espectacular. Ajá. Y los quesos, que no sean enteros, sino bajos en grasa. Listo. Entonces, aquí traje queso, bueno, traje mozzarella de búfalo, que este lo vamos a poner acá, que es delicioso, porque como no estamos usando pasta, entonces podemos darnos el lujito de usar más queso. Listo. Ah, bueno. Ok, entonces mozzarella de búfalo. Y si tiene una pasta de tomate como concentrada, tan rica, natural. Ok, sí, natural. Entonces, aquí ya la traje listica. Esta que tiene, la pongo al fuego. Los tomates los licué. Sí. Luego los pongo en la sartén, le echo albahaca, le echo el caldo del pollo, donde cocine el pollo, que lo hice con cebollita, ajo, sal, pimienta, y me queda al fondo. Se lo agrego a la salsita, le echo un poquito de crema de leche finés, le echo sal, pimienta, orégano, albahaca y laurel. Y ya me quedó mi salsita deliciosa y baja en calorías. O sea, una crema de leche reducida en grasa. Sí, reducida en grasa. No harina de trigo. No tiene harina. Los hidratos, digamos aquí, pues no reemplazan la harina de trigo por ninguna otra harina. Listo. La que más era importante, lo de coco. La de coco, sí, era la leche. La leche de coco es espectacular. Y el aceite, no vamos a usar aceites vegetales, sino aceite de oliva o aceite de coco. Ya con eso garantizas que tu peso ya va a estar en un peso adecuado, o sea, que no vas a tener grandes aumentos en peso eliminando esos alimentos de tu vida. Y esto, almuerzo completo. Almuerzo. Almuerzo. O en la noche también puedes comer de esto. También. La idea es que al almuerzo puedes comer lo mismo, a la comida lo mismo del almuerzo, sin ningún problema. Ah, bueno. Y ahí ahorre tiempo. Usted imagina lasaña de almuerzo y de comida. Ajá. Qué caliente. Caliente y listo. Sí, esta la haces, la congelas y ya, te queda como para muchos días. Y si es un viernes, por ejemplo, lo puedes acompañar con una copita de vino blanco. Total. Sí. Con una copita de vino delicioso. Pero una de luceros. Para compartir con tu pareja o con tu familia. No, tequila no, pero por vinito blanco sí. No, pero el vinito sí. Sí. A mí no me, pues a mí me encanta el vinito, acompañar las comidas o maridarlas con vinito. No, mamá, la que tengo yo, yo ya vengo a ir alcohólicos a con y más y ya vengo. Bueno, oye, ¿qué es esto? Parte de respeto. Muy bien. Bueno, ¿qué es, no, Pat, no, pinta entonces? Tú. Es comer bien, sentirme bien, sin tener remordimientos. Para mujeres reales que queremos vernos bien, sentirnos bien, sin remordimientos. ¿Cómo estás en redes sociales? ¿Qué haces? Porque yo veo que en redes eres muy activa, en Instagram tienes un grupo buenísimo. Sí. Dictamos los talleres y estamos en la página que es arroba no fat no fit guión bajo. Y nuestros talleres que integran todo este plan de alimentación, todo el tema de acercarnos más a las recetas, para compartir, para mujeres que nunca han cocinado aprendan a hacer una receta deliciosa y compartir con su familia. Y es que no son las clases de cocina tradicionales, es un taller distinto, muy vivencial. A mí me encantó, estuvieron el viernes en el taller y van a estar todos los viernes ahí en el taller nuestro. Y es una experiencia muy distinta. O sea, no es ir a clase de cocina, sino a compartir experiencias de mí, identificarse y aprender muchísimo de cómo alimentarse bien. Una pregunta, ¿esa salsa una vez que está hecha uno la puede guardar o tiene que utilizarla toda? La puedes guardar, la puedes guardar y una pasta, coges una pasta, un espagueti, le echas esto, queso parmesano y pollito desmechado. Y ya listo, y ya, otra. Esta salsa es deliciosa. ¿Esa que le echaste encima de eso? Parmesano normal, normal. ¿Y traje flores y brotes? Y traje, sí, unos brotes y unas florecitas para decorar. Entonces estás, nofatnofit, en el Instagram. Nofatnofit, arroba, nofatnofit, guión bajo. Excelente. Natalí, muchas gracias por acompañarnos. Así es, mil gracias, muchas gracias. Muy fácil, sencillo. Yo le tenía miedo a hacer berenjenas, pero es como se enseña. No, es delicioso. Delicioso. Por aquí les tengo una lechita de coco. No. Entonces, leche de coco, una limonada de coco, con limoncito y un poquito de stevia. Delicioso. Sí, sí, está mejor que el almuerzo mío esta mañana. Muchas gracias. ¿Y el esposo cuánto bajó de peso? También, bajó muchísimo, por ahí lo mismo. Sí. Sí, hay fotos también. Ay, excelente. Pero el beneficio fue mutuo. Gracias a ustedes por la invitación. No, súper chévere, muy fácil y creo que también es un poco de cambiar los hábitos.